Hola, ¿qué tal? Muy buen día, yo soy Dora Díaz y les presento el pronóstico del clima. Les comento que para hoy viernes tendremos una temperatura mínima de 20 y una máxima de 29 grados con un 60% de probabilidad de lluvia. Para mañana sábado habrá cielo parcialmente nublado con una mínima de 19 y una máxima de 31 grados, mientras que el domingo la mínima será de 20 y la máxima se espera en los 32 grados con cielo parcialmente nublado. Disfrute el fin de semana y si es con su familia, mejor. Les comparto la frase del día, el éxito de la vida no es tan vencer siempre, sino en no dejarse vencer nunca. Esto es todo por mi parte, soy Dora Díaz, me despido, pero antes les dejo con este video que se trata de un chimpancé al que no le gusta ser espiado. Veamos de qué se trata. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.